La patrona de Alcalá la Real ha recibido esta semana una visita muy especial, la del nuevo obispo de Jaén. Don Amadeo Rodríguez Magro llegó sobre las seis de la tarde del lunes a la Iglesia de Consolación. Tras orar unos minutos frente a la Virgen, conoció a la Junta Directiva de la Real Cofradía de la Virgen de las Mercedes, que le acompañó al camarín de la patrona. En la visita también estuvieron presentes todos los sacerdotes alcalainos. El nuevo obispo de Jaén firmó en el libro de honor de la cofradía y rogó a la Virgen que le acompañe en esta etapa que acaba de comenzar. El hermano mayor, Jesús Castillo, en nombre de la cofradía, le obsequió con el libro Mercedes Coronada, publicado con motivo de la coronación canónica el pasado año, al tiempo que aprovechó para entregarle un donativo destinado a la misión diocesana en Ecuador. Un acto íntimo promovido por el propio obispo en su primera visita oficial a Alcalá la Real. Gracias por ver el video.